Roberta, ya terminé mi cuento. Ya nada más le doy una receta más y va a quedar súper chido. Ven, hasta estaba pensando que en vez de dárselo a él, ¿qué hace que lo voy a saber? Lo voy a leer enfrente de toda la escuela para disfrutar la cara de estúpido que ponga cuando lo esté leyendo. No, no. Es que no sabes qué hermoso manjar, de verdad. No, ya. ¿Y tú qué? ¿Qué encontraste a tu diario? No tiene Diego. ¿Qué, qué? ¡Mamá, cómo que lo tiene Diego! Hay que hacerle algo, es estúpido. ¿Cómo que lo tiene él? No, 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 no. De algo muy cañón. Muy cañón. ¿Es en serio? Sí. ¿Qué pasó? Ok, te voy a decir, pero no le puedes decir a nadie, ¿ok? A nadie, a nadie, a nadie, por favor. Sabes que nunca digo nada. Ok. Resulta que Miguel le puso el cuerno a Miguel. Pero espérate. Se lo puso con Sabrina. ¿Sabrina? ¿Ah? Sí. ¿La hija del productor de discos? Sí. No manches, qué intenso. Está cañón. ¿Es en serio? Sí, neta. ¿Sabes qué? Yo tampoco lo puedo creer. No, espérate. Es que yo antes pensaba que... No, no, ahora estoy segura que todos los hombres son iguales. Son una porquería, de verdad. Es más, yo pensaba que Miguel era la excepción, pero pues la verdad ya veo que no. Pobre mía, la neta. Aunque bueno, lo que le pase a mí a Oleje pasarla también no me preocupa con más mí. La neta a mí sí, porque ellos sí se quieren un chorro y la neta, yo no quiero que se separen. No, no digas estupidez, ratita. ¿Cómo no se van a separar si el idiota te le puso el cuerno? Sí, pero supuestamente Miguel estaba hasta las chanclas cuando pasó eso. ¿Como estaba borracho? Sí, estaba borracho. Y además yo veo a Miguel muy mal. Pues obviamente va a estar mal. ¿Cómo no va a estar mal si le puso el cuerno? Obviamente se siente de la fregada. Pues mira, yo no sé si son peras o manzanas, pero la neta yo no quiero que se separen. Yo tengo que hacer algo para que estén juntos. A ver, Roberta, ¿tú perdonaste ni aquí? No. Bueno, pero es que eso es algo distinto. Es algo distinto porque yo no estaba enamorada. Luego han visto cómo se adoran estos tan niños, caray. ¿Sabes qué? ¿Qué puedo entender que quieras ayudar así a toda la comunidad? Lo que no me entra en la cabeza es por qué fregadas quieres ayudar a Mía. No, 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 yo no dije que quieras ayudar a Mía o a Miguel. Simplemente a mí sí me hace que el amor de verdad vale la pena luchar por él. Y ellos... Quiero que estén juntos.